Que nadie tiene reumatismo ¡Habro muchachos! ¡Habro muchachos! ¡Habro muchachos! ¡Vaya a ti cantaré! ¡Yo soy tu peorero! ¡El que canta bonito! ¡Lo muestro del tirón! ¡Te diré que yo soy el de negro y mezclado! ¡El que narra las historias con caja y acordeo! ¡Yo soy Quibila! ¡Querengue! ¡Soy Andaluz! ¡Ero nativo! ¡Soy meriqueo! ¡Soy riconero! ¡Ero nativo! ¡Soy mástico de Valle! ¡Soy mástico de Valle! ¡El valle del cacique! ¡Y canto y canto! ¡Canto con mi gente! ¡Y canto y canto! ¡Por mi continente! ¡A paso con la iglesia! ¡A todo a la planta! ¡Esta es mi herida! ¡Por qué razón! ¡Por qué razón! ¡Soy riconero y melenque! ¡Y en el de la santilla! ¡Y nos dejó pillada! ¡Por qué razón! ¡Dicen que nosotros son! ¡Dicen que viene de Cuba! ¡Y todo el de la sociedad! ¡Soy nazivo de Valle! ¡Soy nazivo de Valle! ¡Soy nazivo de Valle! ¡El valle del cacique! ¡Orge Tirano! ¡El valle del cacique! ¡Bes de Valle! ¡Carte de Valle! ¡Emplea la axiqu warn persons! ¡En la raíz de Camila! ¡Oh, no! ¡En la raíz de Camila! ¡De en la raíz socialara! ¡ poda con wellness yГ CHRISTIAN! ¡Y luego si no te pasa bien! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!